¿Qué pasa, Piperillo? ¿Cómo estamos, señores? Señoras, señoritas, señoritas, os veo muy alteradito con los vídeos, eso es que está haciendo resultados, señores, argumentación contra argumentación. Si queréis, si queréis que yo deje de hacer el contenido que hago, id a vuestros amos calvos o vuestros amos barbudos y decidle que dejen ellos de atacar. Porque aquí hacemos la contrarreplica, vosotros atacáis, esto de contestar, explicando las cosas bien, no sirve de nada, señores. Ya lo he demostrado, hago un vídeo, señores, 20 minutos, explicando el motivo de que la PC4, que tiene más mérito, que haya vendido el doble que Nintendo Switch, porque la PC4 es una consola más antigua, que tiene competencia, todas las cositas que explicar, no tengo que explicarlo otra vez, señores. Y nada, os vais siempre a darle la vuelta. Si fuera al revés diría, no, que no sé qué, siempre tenéis que darle la vuelta a las cosas, no se puede relacionar con nadie. La única argumentación que hay aquí, vosotros hacéis la argumentación, el ataque, el ataque de los calvos barbudos que atacáis, pues nosotros hacemos el ataque. Porque la diferencia es que yo uso cosas que son ciertas y os duelen y ellos hacen cosas que son mentiras, como decir que la Play explota y lo que ya sabemos, ¿no? De que en PlayStation solo se juega al FIFA y al Call of Duty y lo que ya sabemos, ¿no, pipero? Bueno, seguimos, señores, las fake news. Señores, están desesperados, ya no saben qué hacer para vender los sándwiches calentitos. Rumor, GTA y Red Dead Redemption podría llegar a Switch. Mira, el GTA, este técnicamente yo creo que podría ser posible. Pero, este concepto de juego en Nintendo, mal lo veo, porque yo no creo yo que muchos nintenderos chistenderos se compren en el GTA. Pero el que ya os antepongo de antemano, os digo que esto, un zurullo de alcantrullo, Red Dead Redemption en Nintendo Switch, ¿qué me estás contando? ¿Qué habéis fumado, señores? ¿Qué habéis fumado? ¿Y os lo creéis el Red Dead Redemption? Mira, lo primero, técnicamente, es imposible. No porque el juego sea un pepino gráfico, sino, mira, si entendéis de videojuego y sabéis de historia, veréis que este juego no ha salido en PC. Veréis que este juego no ha salido en Xbox One ni en PC4. No porque los de Rockstar digan, no, es que los de Rockstar no quieren lucrarse haciendo remaster y remake. No, 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 señores, señores. Este juego hubiera estado de puta madre, hubiera estado increíble, una versión en Xbox One y en PC4. Pero no se puede, señores. Si sabéis de historia de videojuegos que no tenéis ni idea, y sobre todo los chistenderos nintenderos que no tenéis ni idea de videojuegos, solo sabéis Mario, 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 un Zelda, Mario, 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 un Zelda. Porque es la realidad, es la realidad y solo hay que ver los juegos vendidos, ¿no? Bueno, señores, si supiera de videojuego personas que tengan Xbox o PS4 o Xbox 360, sabréis que este juego estuvo a punto de no salir al mercado. Este juego se retrasó. Estuvo un año que el juego estaba terminado, pero el juego estaba roto. Estaba roto. Y yo no soy un poser, no voy a entrar ahora en la Wikipedia para ver el nombre del que lo arregló, pero había una persona dentro de Rockstar, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cómo era, pero uno de los máximos dirigentes, y a esta persona se le encargó de arreglar el juego. Y esta persona consiguió arreglar el juego y consiguió que salieran en Xbox 360 y en PS3. Si ya costó sacarlo en Xbox 360, en PS3 tuvo mérito, porque el juego se hacía, se diseñaba para la Xbox, que tenía una arquitectura más parecida al PC, y luego se porteaban para la PlayStation. Por eso, técnicamente, el juego es un poquito peor en PlayStation 3, aunque la consola era más potente de la PlayStation 3, pero por eso era un poquito peor. Por eso fue un milagro, un milagro que estuvo durante casi un año arreglándose el juego. Por ese motivo, este juego no salió en PC, no porque Rockstar no quisiera ganar dinero, no porque fuera exclusivo, y por ese motivo no ha salido en PC4, y no ha salido en Xbox One. ¿En serio os creéis que va a salir el Red Dead Red dentro de Nintendo Switch? El GTA podría ser, pero dudo mucho, porque yo no creo que esto vendiese mucho en Nintendo Switch, porque este juego está más gastado, está más quemado ya que la moto, que la pipa de un indio, señores. Está más quemado que la furgoneta de un hippie, señores. Este juego es imposible, Red Dead Redemption, que salga en Nintendo Switch. Imposible. Imposible, señores. Y si sale, si sale, será un multiplataforma, porque han conseguido arreglarlo. Cosa que lo dudo muchísimo. O sea, aquí, fake news, noticia falsa, para seguir vendiendo las Nintendos. Vamos, señores. Cocimiento, escocimiento. ¡Oh! Sony espera más de 100 juegos nuevos para PlayStation VR este año. ¡Oh! ¡Oh! Aquí tenemos otra muerta, que sigue vendiendo, cuando la tecnología está muerta, de la tecnología de la realidad virtual. Pues bueno, Sony sigue vendiendo consolas, y sigue habiendo escocimiento. Señores, Sony rebaja el precio del producto, ¿y qué hacemos? En vez de aplaudirlo, nos quejamos. ¡Oh! Es que he bajado el precio, y las personas que habían pagado más dinero, se están jodiendo. ¿Pero qué me estáis contando, señores? O sea, Sony sube el precio del plug, y os quejáis. Sony baja el precio de la PlayStation VR, y os quejáis. ¡Venga, venga, coge un burro, y os va a ir por el campo, señores! Esto es lo que hacen los seguidores de Nintendo. ¡Un hombre se tira 350 horas para dibujar a todos los Pokémon! Señores, ¡42 días! Claro, como no tiene juego en la Nintendo Sandwich para jugar, que solo tiene el Zelda, y el Mario, lo mismo de siempre, hizo un speed round, se lo pasó en dos horas el Zelda, como que hay, ¡The Order! ¡The Order! ¡Te lo pasas en cuatro horas! Claro, un speed rounder de Order de cuatro horas. Pues lo que no dice es que el Zelda, al menos decir mentiroso, el Zelda, te coges, me parece que era una cetita, hay un alimento, que te lo comes, que te amplía los corazones, te vas con un montón de esa comidita al boss final, y te lo curtes, te lo curtes en una hora, señores, de Order, cuatro horas, de Legend of Zelda Breath of the Wild, en una hora, cogiendo la comidita especial. ¡Pum! 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 Piperos! Aquí lo que dedicáis, el tiempo, en poner a pintar los Pokémon, porque como no tenéis juegos, como no tenéis juegos, como no queréis jugar a un Horizon Zero Dawn, como no queréis jugar a un Gears of War Remastered, que está muy chulo, como no queréis jugar a un Quantum Break, como no queréis jugar a un Nier Automata, como no queréis jugar a un Gravity Rush, como no queréis jugar a una saga Dark Souls, a unos Dishonored, a un Resident Evil 7, a un Star Wars Battlefront, tenéis que emplear las horitas del día, en estar en Internet, soltando hate, claro, porque eso sí, vosotros, desde que salió la PS4 a la venta, y la Nintendo Wii U estaba muerta, enterrada, por culpa vuestra, que la mataste, y la enterraste, y vosotros, porque salió de salida, con juegos multiplataforma, y no los compraste, los demás disfrutamos de nuestra Xbox, de nuestras PS4, y vosotros, como no tenéis consola, os dedicabais a soltar hate, y habéis creado a personas como a mí, que me habéis creado con el hate, entonces yo saco noticias, reales, para reírme, y quitar ese hate, el momento que vosotros dejéis de soltar ese hate, pues, dejaremos de soltar estas noticias, y volveremos a nuestro gameplay, y a nuestros unboxing, mientras tanto, esto es lo que hacéis, 350 horas, dibujando Pokémon, y el resto de horas, soltando hate en internet, señores, esto es lo que hacéis, y ahora aquí, os lo demuestro, comentarios, señores, críticas a Sassel, pero eres la misma, mi inversa, señores, este es el que más me gusta, me llama rata podrido de alcantarilla, pero, ¿le habéis visto la cara? ¿habéis visto el nombre que tiene? ¿habéis visto el nombre de la cara, señores? aquí lo dice todo, esto está denunciado, claro, rata podrida de alcantarilla, me dice, Nintendo vendió los 15 millones, claro, claro que vendió los 15 millones, tú, tú lo sabes, las páginas dicen que ha vendido 15 millones, esto es, ¿lo ves? para que luego digáis que es mentira, ¿lo ves? métete tu Play por el, no, perdona, pero el que se mete la Play por el, es tu amo, el calvo, que eso lo sabemos, ¿no? respeta al papá de los videojuegos, claro, lo ves, al papá de los videojuegos, perdone usted, pero el papá de los videojuegos, no es Nintendo, perdone usted, perdone usted, pero no sé si usted sabe lo que es Atari, el cual, Atari ya había plagiado a una persona que había inventado el primer videojuego, perdone usted, en todo caso, Atari o al que diseñó el juego antes que plagió a Atari, perdone, perdone usted, perdone usted, o los ordenadores que había de 8 bits antes de la Nintendo, perdone usted, perdone usted, que de papá nada, de papá nada, papá, perdone usted, seguimos viendo, yo no estoy árido, claro, bueno, no estás árido, pero viene y comenta, si no estuviera árido, te daría igual como al resto, porque aquí me viene, montos, montos de personas que me dicen, tengo la Nintendo Switch, pero me gusta tu video, ¿por qué? porque esa persona que le gusta la Nintendo Switch, sabe, que yo esto no lo hago, porque le tengo odio a Nintendo, aunque le estoy cogiendo asco debido a esta gente, un poquito de asco le cojo, pero a mí Nintendo, es que me la trae al Pyro, es que me da igual, yo no le tengo odio, pero lo he explicado, hago argumentación contra argumentación, y habéis visto cómo funciona, habéis visto cómo funciona, a mí Nintendo me da igual, si en el momento que esta gente dejara de, de hacer lo que hace, yo no haría ni un video de Nintendo, pero bueno, vemos, seguimos viendo los comentarios, lo vemos señores, lo vemos, este, este es el que más gracia me hace señores, mira, vemos, vamos tío, 70 millones de consolas vendidas, y solo un 5% son verdaderos Sony de antaño, mira, 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 perdona, perdona, pero esto que es de Sony de antaño, yo, como lo que tú dices, yo sería un Sony de antaño, porque yo, me gustan los juegos, los clásicos, los Resident Evil, los Final Fantasy, pero yo, no soy mejor persona, que alguien que juega al FIFA, al Call of Duty, porque si una persona que juega al FIFA, al Call of Duty es Mario, es malo, Mario, señor, tú eres igual de malo, porque tú solo juegas al Mario, entonces está en el mismo, rasero o peor, porque tú juegas a un juego de niños chicos, y él juega un juego de adultos, un Call of Duty, un FIFA, perdona, que te diga, perdona, que te diga, señores, señores, aquí vemos otro, o sea, Sony Microsoft, hace 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 o sea, la va a tener, la va a tener y seguimos, seguimos señores mira, el mismo, dos comentarios dos comentarios mira lo que dice mira, mira, mira Calbel tiene una novia con la que acostumbra a, esto es para mayores de 18 años, no lo puedo reproducir, mientras tanto te turra gándote las vestiduras, perdona que te diga, pero a ti no te importa pero yo tengo novia además, aunque yo no tuviera novia que tiene que ver tener novia o no tener novia para hablar de algo de videojuego que tiene que ver es que vemos los comentarios que sueltan vemos los comentarios señores he quitado unos cuantos he quitado unos cuantos la música de fondo es súper épica y nada señores, pasad por los comentarios y ve, 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 mirad mirad a esta persona, si esta persona tiene derecho a mí a llamarme rata, podría ir a la alcantarilla con la cara que tiene y el nombre que tiene eso decídmelo, decídmelo porque yo soy el que la lía unos piperillos aquí lo tenemos señores fake news red de arredente o nintendo 3 más de 100 juegos nuevos para psvr la cual estaba muerta los chistenderos dedican 350 horas 42 días de su vida para ponerse a dibujar pokemitos pokemitos señores mientras tanto los jugadores jugando a su resident evil 7 con todas sus expansiones DLC jugando al horizon zero town jugando a gear square jugando un fallow jugando un the order un star war battlefront y vosotros me he pasado ya el mario he hecho 2000 millones de horas en el cerda me he hecho 300.000 trillones de días me he hecho 2 millones de templos siempre lo mismo pero está guapísimo pero claro en verdad estoy 42 días haciendo pokemitos y en las redes sociales soltando el hey señores un saludito y nos vemos hasta luego piperillo adiós